Ocho integrantes de la banda delincuencial denominada Mano de Dios fueron capturados en el operativo contra el tráfico de estupefacientes. En una limpia operación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra realizar cinco allanamientos, en los cuales se capturan a cinco adultos mayores y tres personas aprendidas. Es así como estas personas se valían de diferentes oportunidades y diferentes mecanismos, como llamadas coordinadas para distribuir los estupefacientes que otras personas le iban a hacer llegar a otros barrios. En este sector se logra esta importante operación y es una importante desarticulación de una estructura criminal que distribuía sustancias alucinógenas en estos barrios. En el operativo se realizó la captura de alias El Viejo, cabecilla de la banda. Esta es una estructura criminal donde alias El Viejo, con su compañera sentimental alias Paola, alias El Chucho y otros dos delincuentes coordinaban toda la distribución en este barrio para que consumieran y distribuyeran las sustancias alucinógenas. Debo comentarles que en lo corrido del año, gracias a la información que la ciudadanía nos ha podido suministrar, hemos incautado 548 kilos de marihuana, hemos capturado 263 personas, las cuales 105 han sido aquí del municipio de Barranca Bermeja. Se conoció además que tres de los capturados son menores de edad que presuntamente eran utilizados para distribuir la droga. Tenemos sustancias alucinógenas, la incautación de seis cartuchos calibre 9 milímetros y aproximadamente 32 cartuchos de escopeta. Es así como estas personas están siendo judicializadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de verificar e ir un poco más allá si estos delincuentes han tenido participación en otros actos delictivos. Con este operativo, la cifra total de capturados por narcotráfico en el Magdalena Medio aumenta a 263 personas.